bueno estamos aquí con culito porque venimos a ver de que dijo que había una pero había una pinta de punches dijo entonces venimos a comprobar si es verdad o es mentira así que todo esto tiene que estar llenísimo aquí me bajo aquí vaya espérame vaya se suponía de que de que aquí tenía que estar llenísimo de punches pero llenísimo así que julio dijo que esto estaba que se rebalzaba de punche así que venimos a ver si es la verdad o será mentira o será de pura paja de julito que no que había o que no lo que sea así que venimos en este momento acá ahorita estamos aquí en la barra de santiago por si se preguntan a dónde estarán estamos aquí esos no son cangrejos esos son caballeros bueno caballeros creo que le dicen aquí los caballeros son los que hay en la playa de los que ocupan para machucar los y les echan eso esa esa cosa que se encuentra así a dónde baja pues vos dijiste que va a haber una pinta yo que sé que cuando hay pintas que están por eso cuando hay temporal y también es cuando hay una barbaridad que hasta en naranjadita se mira todo el lodo de tantos puntos que hay bien no fíjate que sí porque aquí estamos cerca de mi casa y yo aquí ya he venido a punchar y cuando hay pintas esto está llenísimo de punches yo no te he dicho nada mentiroso vos dijiste que aquí va a haber una gran pinta de punches y todas las cosas y a mí me dijeron es que yo dije y quién te dijo vos y cuál es dicho ay dios y si aquí te puedes decir vaya un arco iris aunque no lo vaya vaya julio dice que así que ahorita va a ir a agarrar punche vamos una vez vaya pero por lo menos tienes que llevar la prueba tienes que ver la prueba camarón de que si hay pinta de punche aquí con en realidad no hay nada porque fíjate que yo hace que ver cuántos años fue que vine a una pinta y hace como unos como 33 años viene a una pinta pero es que esto estaba repleto estás anaranjadito se miraba de tantos puntos que había así y lo peor que hembras no puede sacar de aquí por ejemplo si te vas un punto una puncha una puncha hembra y que va cargadísima de huevos y la policía te detienen te pueden meter hasta en prisión no sé por cuántos años no o sea yo te digo porque hay gente que no sabe pues o sea no sabe de que eso es prohibido y es importante cuidar la naturaleza porque también eso esos animalitos están en peligro de extinción así que por eso es importantísimo cuidarlo así que aquí si hay zancudos cuela aquí aquí no hay pinta a aquí no hay pinta y lo peor que no puedo rascar y mira y lo peor que tiene pinta de punto ya que hay pinta pero zancudos nada más aquí si hay pinta de zancudos aquí si no venís con anemia aquí vas a venir a terminar con anemia con anemia no sino que con siguen en el mercado zancudos va entonces vamos a otro lado vale démosle pues vamos a ir a ver aquí andamos en la en la motito de julio hoy sí vamos a ir a ver julio dijo que más abajo que iba a ver más tal vez pero es que cuando hay pinta o sea sale en cualquier lado no importa el lugar ni nada de eso bien ah o sea si vas a ver uno por ahí es normal de que mires uno o sea porque obviamente los cuchos salen del estero pero va a ser normal ya cuando es pinta sale un montón pero aquí no se mira nada que se mira normal se mira normal nada de nada y apuesto que pero ni uno le vamos a llevar a camarón fíjate y está seguro o si no por lo menos comprado nos va a tocar hacerlo mira ya va un caballero mía a no si nos damos caballero esa cosa chichimeca ve ahí está una vez seguramente boli dista camarón que supuestamente había pinta miren ese es un cayuquito ven eso los hacen de tronco de tronco las hacen de 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 palo y ahí van rascando y rascando rascando hasta que por fin logran logran hacer el cayuquito es que aquí no hay pinta julio es mentira y miren por los caminos que va pasando julio aquí prácticamente es raro o sea casi nunca entra una moto aquí y aquí quizás somos los primeros que que entra una moto los manglares por por si hay gente que se pregunta qué son manglares estos son los manglares miren esos esos árboles que aparecen ahí por ejemplo que cómo se reproducen que por qué nace en el agua y toda la cosa humana o sea el árbol de manglar de ahí y el árbol de manglar de ahí siempre siempre bota como una siempre bota como una semillita y la semilla es la que cae al agua y ahí vuelven a hacer manglares y el agua lo reproduce es como que el agua le da vida a todos ellos ves que te dije es que es que es que yo y camarón somos sabios sabíamos que aquí no había pinta era prácticamente era como que la gente o sea hay gente que dice la verdad y gente que dice mentira no hay no hay nada hay un montón de de esos de de esos chichimecos que dijiste ven eso es todo pues sí pero a ver de cuándo y fíjate que no es por nada pero a veces sale pinta de ajalines de que se sale pero cuando nada más cuando truena cuando cuando truena y cuando como llueve o ajá también eso pero es que sale una sale una como jaja podría hacerse como una pinta de de ajalines hay gente que lo que los hay gente que lo ocupa en en lo matado en guaste y como vas a saber que hay o sea que ya sos experto ganando 8 punches vaya para los que no conocían esa es una semilla de manglar miren ya sabe ese palito que está allí ven este verde citó ese cae el agüita ese cae el agüita así y cae parado a veces cae parado y a veces no hay cuevas nada a otra que también aquí con la gente también tiene que tener mucho cuidado cuando viene a punchar es que no va a encontrarse un sub animalito ahí un subalagarto o un cocodrilo también porque fíjate que así entre el medio de manglar no se miran porque ellos tienen como como color así como un lodo podría decir entonces ellos se camufle camuflejean así entre los manglares camuflejean 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 esa cosa entonces este hay gente que que no lo logras ni ver así cuando ya venís a sentir ya lo tienen cerquita entonces gente que ya no puede quitarse a ese no es es que mentira julio no hay no hay nada prácticamente te dieron baja otra vez te dieron para que barbaridad nombre julio la regaste lo único que hay pinta aquí es de san cuba porque un zancudero pero está chiquito ese está chiquitito pero con cheva o sea así es punche pero en el botín este una pinta ya dijiste una pinta ella te dije que fue lo que pasó que me dijeron no te dije que yo vine a ver y que sentís que desde que sentís que te dieron para julia normal ya está acostumbrado que tienen para no yo no te ha dado paja julio no sé a mí lo bueno es que le andas alimentando no si eso sí es cierto más que no le damos el chorro pero de igual la anemia no pasa nada con una anemia que a uno le den pero no va a pasar nada nombre julio definitivamente y declaradamente es paja la que te dieron no ve si aquí que hay dios hay dios aquí no es que no es mentira lo único a lo que sí pudieran haberte dicho que había pinta pero de chichimeco nada más y de zancudo así depende también depende lo que sí lo que sí va por ejemplo cuando uno va como para son sonate o para metal y que vaya pero por lo menos ya llevas una prueba de que veniste al manglar mira por lo menos va a ir en los dados es que si quisiera agarrar me metiera de adentro bajo diálogo pero todo no bueno pues sí pero vas a ir con la prueba de que si agarraste un punche o algo pero imagínate que si te para la policía y te mira ese chiquitito que no te dicen nada y te miraban los pies todos llenos de lodo seguramente sí pero es que no puedo porque una ando con la mano y la otra hablando así entonces no no puedo hablar la mano pero bien por lo menos venimos a ver los manglares dimos un tour por aquí mientras aquellos comiéndose mientras aquellos comiendo ricas pupusas de fresa con fin si depende fíjate porque porque las pupusas creo que las iban a ir sacando y probando sacando y probando sacando y probando pero no se sabe lo bueno es que venimos a dar eso sí imagínate julio de que hubiera venido o sea de que hubiera habido una pinta de punche y hubiéramos hecho unas pupusas de punche también y no eso sí es cierto hasta arriba los palos hasta andan así afuera ven así en la tierra y todo esto hasta se salen ajá pero prácticamente no nada de eso más lo único que venimos a lograr una grande picada de sangre grandes picadas de zancudo nada por lo menos por lo menos le venimos a dar de comer a los zancudos juela pobrecito pobrecito ese que hubiera quedado viviendo todavía hubiera crecido más y ya cuando estuviera grande lo hubiera venido a agarrar también y pobrecito los animalitos también tienen vida también tienen vida pero ya está en los humanos de que tenemos que alimentarnos así que esto no 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 somos carnívoros pero bien chicos sí sí pero siento que será un gran proceso ser vegano uno un montón de qué de qué de chichimeco chacalines chacalines ah mira es una tenaza de un punche agarrala y va agárrala agarraste está grande no chiquita ay dios no es que aquí es mentira ay sí está bonita pobrecita más que ojo chiquitita qué día lástima de de pobrecita vamos a hacer después es que no que los los zancudos me están comiendo pero no importa es normal normal no pasa nada pero bien julio ya llevamos la prueba de que prácticamente le dieron paz a julio vaya cabrón aquí está la prueba algo que le querás decir a camarón bolito algo que le querás decir a camarón nada y nada la prueba algo así y que se la vas a llevar bueno entonces suscriptores y camarón aquí está la prueba prácticamente le dieron paja julito no hay pinta no hay pinta de punche solamente de zancudos de chichimecos y es todo lástima la prueba aquí andábamos un zancudo andaba en la frente juguéla y no me da cuenta y así ando despeinada porque venía en la moto pero bien lástima le dieron le dieron paz a julito así que nos tenemos que ir allá anda julito miren se tiene que rebuscar julio pero bien ahí nos guachamos si os estuviera